Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias da cuenta que un tren descarriló en la madrugada de este domingo, luego de chocar con un camión que transportaba cebollas en cercanías del sal literal de la vidriera, tal cual publica el diario La Nueva Provincia. El hecho ocurrió sobre las 3 de la mañana, sobre la intersección de las rutas nacionales 3 y 22, debido al accidente del paso en la ruta a la altura del kilómetro 724, estuvo cerrado durante varias horas. Para aquellos que son de la zona, este es el cruce que cuando uno va desde Patagones hacia Bahía Blanca, llega hasta la zona de la rotonda que ahí gira a la derecha rumbo a Bahía Blanca, digo para los que son de la zona y se quieran ubicar geográficamente en el lugar. Según indicaron fuentes oficiales, la formación ferroviaria impactó con el camión que se dirigía hacia Bahía Blanca por la ruta 3, causando que toda la carga quedara en el piso. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos. La locomotora que se dirigía desde Medanos a Bahía Blanca estaba al mando de Claudio Roldán, de 30 años, quien estaba acompañado por Carlos Ramírez, de 43, y Franco Mancinelli, de 33. El camión, en tanto, era conducido por Jonathan Gubero, de 39 años. Debido a los trabajos de remoción de la locomotora y los vagones, el tránsito vehicular de la ruta 3 se derivó por un trayecto alternativo a través del camino Medanos-Hombucta. Trabajó en el lugar personal del cuartel de bomberos voluntarios de Medanos, de tránsito de Cuim y también Defensa Civil. Repito, este fue un siniestro vial que se registró esta madrugada, así, cerca de Bahía Blanca, en el cruce de las rutas nacionales 3 y 22. Bueno, dale me gusta al video, compartilo en tus redes para que haya más gente informada. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Estamos muy cerquita de ser 40.000 los suscriptores, así que sumate para que podamos llegar a esa cifra. Repito, dale me gusta al video si consideras que te sirve que te estemos informando. Gracias. 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 Gracias.